hola por ahí queridos amigos del rosario de las 11 pm mi nombre es karen ahue y me encuentro en guadalajara jalisco méxico tengo 37 años y estoy muy agradecida con melen con alba con todo el equipo de este gran canal español que hace tanto bien en youtube me encanta el alcance que tiene este canal he visto desde desde antes vídeos que tienen sobre new age y sobre tantas cosas tan importantes hoy en día y la verdad es que me considero fan de este canal entonces muy orgullosa y muy contenta de estar el día de hoy invitada aquí para compartir mi testimonio que bueno lo hago para gloria de dios quisiera encomendar este programa al espíritu santo a la virgen maría para que todas las personas que en algún momento escuchen y vean este programa este testimonio les toque el corazón lo compartan con las personas que lo necesitan escuchar y de verdad que si sólo una persona sólo una persona encuentra fe y esperanza y amor a través de mi testimonio pues ya valió la pena todo y gloria a dios que este programa sea sólo para darle gloria a él y bueno yo titulo mi testimonio transforma tu dolor en bendición que no es otra cosa más que encontrar en el marco de tu dolor tu misión o también digo con otra frase si tu corazón tiene un vacío llena ese vacío con una misión llenarlo con una misión o sea es decir es tratar de ver en nuestra vida cualquier cosa que nos tenga tristes o en soledad o sin feo desesperanzados y tratar de convertir ese dolor en algo bueno si sacar bienes de mal yo creo que eso de encontrarle un sentido al dolor es importantísimo porque todos pasamos por situaciones dolorosas o que nos sorprenden de pronto y puede ser alguna enfermedad algún divorcio alguna ruptura alguna traición alguna situación económica en crisis que se yo pero siempre lo importante es saber encontrar el sentido al sufrimiento y no quedarnos ahí y no irnos por la calle de la amargura y que a las drogas y que al alcohol y que a los vicios sino que todo lo contrario en ese momento con la ayuda de dios demostrar realmente quiénes somos o acercarnos a la fuente de amor y vida que es dios aunque nos hayamos topado de esa forma compare pero es bueno bueno qué voy a hacer ahora tengo que sacar lo mejor de mí misma en esta crisis que aparte es una oportunidad para crecer en mi situación y yo sufrí un divorcio sufrí un divorcio te voy a practicar mi historia desde desde antes no soy de guadalajara jalisco soy la mayor de tres hermanos tuve una infancia feliz una infancia feliz en su gran mayoría tengo mi papá y mi mamá juntos la verdad muy agradecida con ellos por pues por la infancia que me dieron sin embargo como todas las familias pues tuvimos algunos problemas y sin juzgar porque es impresionante que cada que platico mi testimonio me sigue costando hablar de la gente que quiero pero no hablo de ellos para que sean etiquetados ni para que sean juzgados ni mucho menos para que sean criticados ni yo lo hago ni les pido a nadie que lo haga solamente lo comparto desde el corazón porque nadie somos perfectos ninguna familia es perfecta todos cometemos errores pero sí que es verdad que lo hago para que entiendan entendamos que a los hijos les afecta todo lo que los papás deciden no lo importante que sanar heridas desde el vientre materno de nuestra infancia y demás para no repetir estos patrones con nuestros hijos en este caso en mi casa yo escuchaba de repente discusiones entre mis papás pleitos situaciones de alcoholismo situaciones de infidelidad que a mí me dolieron mucho porque ver a mi mamá sufrir y también a mi papá porque la infidelidad trae mucho dolor no solamente para la persona que lo comete sino para los hijos los suegros los papás los hermanos los cuñados no la señora que se metió en el matrimonio y bueno de esa infidelidad nació un hijo que por supuesto es mi hermano si todos somos hermanos en cristo pues él con más razón es mi hermano en cristo también y es mi hermano pero a ver siempre lo digo lo quiero mucho él no es culpable de nada es un gran ser humano gran ser humano pero si a los 12 años es complicado de repente saber que hay una infidelidad en el matrimonio de tus papás que hay una separación y que aparte tienes un hermano que no conocías pero que no es de tu mamá no es hijo de tu mamá es hijo de tu papá pero que además es doloroso la situación estoy hablando de la situación es dolorosa no sólo para los cónyuges que viven la infidelidad sino también para los hijos y yo como hermana mayor pues veía sufrir a mi hermana menor a mi hermano menor y pues explicarles y ver cómo seguir adelante y trabajar no en sanar esta herida y no guardar rencor no guardar coraje sino por el contrario orar por la persona que cometió algún error o por la persona que se equivocó por la persona que a lo mejor se metió al matrimonio de tus papás sin deber sin sino que no lo respeto no porque no la juzgo ella tendrá su historia pero finalmente pues se metió en un matrimonio que existía y yo siempre soy en pro del matrimonio tenemos que respetar a los hombres casados a las mujeres casadas por más que tengan problemas historias por más que tú ya no des un peso por esa relación un euro por esa relación tenemos que respetar cuando hay un matrimonio y que es para toda la vida el matrimonio es sagrado y aparte si hay hijos de por medio pues bueno no podemos meternos con alguien casado porque el sufrimiento que se ocasiona a los hijos es un sufrimiento para largo plazo para largo plazo entonces bueno no quiero entrar más en detalles de eso porque me cuesta hablar de mis personas más queridas pero si sufrí esa parte te lo platico para que entiendas porque en mi adolescencia cuando tengo mi primer novio formal del cual estuve muy enamorada en la preparatoria cuando pasé a la universidad a estudiar la carrera de comunicación él seguía siendo mi novio bueno pues yo estaba muy enamorada pero también estaba muy herida y muy vulnerable y quizás me faltaba sanar esas heridas no de mi infancia de estos gritos que te digo de que dormía muy estresada de hecho dormía así en esta posición con las uñas encajándose un poquito en mis manos y cuando despertaba tenía las uñas encajadas porque realmente no me relajaba ni al dormir no quizás tenía ansiedad y yo ni lo sabía no sé también me costaba dormir en fin creo que creo que sí esos gritos de sus discusiones la separación aunque luego hubo una hubo una reconciliación después de unos meses una navidad recuerdo con mucha alegría que gracias a mi abuelita paterna en paz descanse cristina kit y ella pidió de regalo de navidad la reconciliación entre mis papás mi papá la verdad es que mis respetos porque a pesar de su equivocación regresó al origen regresó a las bases nunca dejó de cumplir con su responsabilidad siempre estuvo como buscando la cara buscando ver cómo recuperar lo que lo que estaba roto y la verdad es que mis respetos no porque lo importante creo que siempre es corregir es reparar y él lo ha hecho muy bien no pero en ese momento bueno yo estaba vulnerable herida y por supuesto en un noviazgo en el yo quería buscar un protector buscar a alguien para la que yo fuera muy importante y lo encontré no lo encontré en esa inmadurez pero yo pensando que era muy madura y que él era muy maduro ya sabes no yo tenía 19 y el 20 pero nos sentíamos muy grandes muy muy maduros sobre todo muy enamorados y a esa edad te enamoras con mucha pasión y bueno pues después de un noviazgo de más o menos casi dos años salgo embarazada te quiero decir que siempre he sido católica o sea esto que yo tuve después no fue una conversión sino más bien una reconversión pero porque antes yo ya era católica no pero católica porque así me enseñaron en el colegio donde fui que es un gran colegio se llama el pesanjavier aquí en Guadalajara y en ese colegio siempre me enseñaban pues el sentido del amor del perdón de ofrecerle a dios todos tus preocupaciones me acuerdo que a los nueve años iba a la capilla porque yo iba a comunión diaria y una vez fui a la capilla preocupada por mis papás por sus por sus pleitos por sus crisis y fui a la capilla y le dije a jesús eucaristía le dije aquí te dejo empaquetado a mi papá yo no puedo hacer mucho soy una niña de nueve años quisiera que todo estuviera perfecto que fueran felices no sé qué está pasando no sé por qué tanto grito porque tanta cosa pero yo aquí te dejo consagrado a mi papá empaquetado y te lo entrego tú sabes mejor que hacer con él como él también tendrá su historia y sus heridas que sólo dios conoce profundamente nuestro corazón y nuestras heridas y por eso no debemos juzgar a los padres jamás ni a los nuestros padres ni a nadie porque solamente los conoce la profundidad de nuestra historia entonces bueno yo ahí consagré a mi papá tuve muchísimo acompañamiento siempre por parte de sacerdotes del regno en cristi y de consagradas lo cual agradezco mucho porque me fortaleció mucho moralmente me hizo sentir acompañada y era la número uno siempre de la materia formación católica cada que se acababa el año escolar había una premiación y siempre me sacaba el primer lugar de la medalla de formación católica que era la materia de moral imagínense lo enamorada que estaba de cristo desde ese momento lo que me apasionaba estudiar temas de mi fe sabía perfectamente bien lo que estaba bien lo que estaba mal sin embargo años más tarde en mi noviazgo ya en la universidad estudiando la carrera de comunicación porque soy comunicóloga pues bueno salgo embarazada de mi novio de este novio del que yo estaba enamoradísima del que tenía toda la confianza bueno estábamos tan locamente enamorados que hablábamos de boda alguna vez me dijo ya nos vamos a casar ahorita y esto el registro civil y casémonos y yo le decía bueno pero estás loco en un futuro sí pero estamos muy chicos aún no pero bueno esos enamoramientos que realmente llenos de detalles de flores de mariachis de sorpresas de cosas mágicas muy bonito pues bueno salgo embarazada de una forma muy fácil muy sencilla porque yo veo que ahora mucha gente batalla con esto en la fertilidad y no es tan fácil otros dos embarazan tan rápido son fértiles pero no les pega tan rápido en mi caso de verdad de verdad un embarazo rápido sencillísimo como que en un abrir y cerrar de ojos este paso no por supuesto que entiendo a las personas embarazadas cuando no están casadas entiendo esto de los embarazos precoces entiendo este miedo que sienten muchas mujeres al estar embarazadas y no tener una casa o un marido o el apoyo de las personas o al sentirse criticadas y juzgadas te cambia la vida radicalmente y entiendo perfectamente bien eso aprovecho mi testimonio en este momento donde yo salgo embarazada para hablarles a las mujeres embarazadas que están pensando en abortar yo nunca pensé en abortar la verdad es que no por supuesto que me asusté muchísimo y hasta dije ya no voy a comer nada porque el impacto era tan grande que el miedo sentí mucho miedo si te lo digo pero nunca nunca pensé realmente en abortar no eso sí no me lo permitía mi corazón yo sabía que de alguna forma tendría que seguir adelante si quería esconderme bajo la tierra si quería que me tragara la tierra no sabía cómo dar la cara ni a mis papás ni a mis amigas ni al mundo ya mis los que van a ser mis suegros o sea era un miedo que hasta sudo de acordarme no pero sí que no pensé en el aborto yo te quiero decir a ti mujer que estás embarazada que la vida es un regalo que la vida es un don que no todo mundo tiene ese regalo de ser mamá si tú lo tienes ahora no importa si consideras que tu edad no es la adecuada no importa si consideras que tu situación económica no es la adecuada a tu situación civil tu estado civil o tu contexto de vida no importa si crees que el trabajo es más importante o el tener una pareja o no importa si esa pareja ya no está y se fue y tú crees que sin pareja nadie te va a querer si tú estás pensando que ese hijo o esa hija va a ser un obstáculo en tu vida laboral o para un futuro en relación de pareja no importa te quiero pedir que quites todos esos pensamientos negativos de tu corazón y de tu mente porque nadie sabe el futuro no empecemos a pensar en el futuro a cada día le basta su propio afán y si dios ha permitido la vida en ti sin importar la situación la circunstancia lo de hecho ya hecho está lo pasado ya ha pasado pero si dios ha permitido que un bebé existe en tu vientre por favor dile sí a la vida porque no te vas a arrepentir no ese hijo o esa hija al final será tu compañero de vida tu compañera de vida tu gran motor el sentido de tu vida la persona que va a sacar lo mejor de ti si es un gran reto si va a ser muy cansado muchas veces va a ser algo pesado la responsabilidad pero sabes que te va a llenar el corazón porque solo cuando tienes una responsabilidad así de grande también tu felicidad es así de grande es una felicidad que no te puedo explicar y un orgullo verlos crecer verlos como tú los vas formando un hijo es una forma de trascender dicen que para trascender hay que plantar un árbol escribir un libro y tener un hijo pero esas tres por supuesto que tener hijos es la mejor forma de trascender para los que estamos llamados a la paternidad y la verdad es que todo vale la pena cada desvelo cada cólico cada parto cada contracción todo 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 vale la pena por dar vida aparte está impresa en nuestra naturaleza humana de ser mujeres en nuestra vocación en nuestra naturaleza femenina está impregnado esto de ser maternales no de dar vida hay muchas mujeres que aunque no tengan hijos biológicos dan vida porque son fecundas aunque no sean fértiles pero son fecundas porque saben dar vida con el abrazo con la mirada con acoger al otro con cuidar y proteger al otro más tú y más yo si estamos embarazadas si estamos llamadas a ser mamás biológicas de alguien que mejor que hay ejercer nuestra principal vocación que está impresa en nuestra naturaleza que es esta misión y vocación de dar vida proteger y cuidar la vida que está en tu vientre independientemente de que el mundo se te voltee en contra tenemos esta esta vida que hay que defender a capa y espada y de verdad no te vas a arrepentir conozco muchos casos de amigas mías que han abortado hay casos conocidos en youtube de católicas que cuentan el testimonio de que han abortado y pesadillas sufrieron después problemas psicológicos un sufrimiento muy grande y arrepentidas después de haberlo hecho imagínate ver a una niña de cinco años y pensar que tu hija tendría esa edad no bueno en fin yo te puedo decir el otro lado de la moneda si tuve que enfrentarlo si tuve que ajustarme bien los pantalones para afrontar al mundo no fue fácil claro que no pero vale la pena y no me arrepiento nunca ni por un momento de haberle hecho sea la vida de hecho hoy que esta hija mía tiene 16 años casi 17 de verdad siempre ha sido un gran motivo de alegría en mi vida no solo en mi vida sino en la de mis papás mis hermanos muchísima gente pero hoy de verdad digo que sería mi vida sin esa hija que sería mi vida sin esa única hija que tengo porque ya verás que luego tuve dos más hombres pero en ese momento pues era mi única hija y sigue siendo mi única hija mujer y de verdad es mi princesa y es la persona que yo sé que voy a contar con ella toda la vida que llena de alegría mi mundo mi compañera para todo para ir al cine para ir a misa juntas para ir a retiros juntas para ejercicio juntas para nadar para viajar para para llorar incluso sea de verdad bueno perdón por el paréntesis pero era importante dar este mensaje pro vida en este momento porque si regresó a mi historia salgo embarazada a mis 19 años y me caso me caso con ese novio por lo civil y por la iglesia no porque estuviéramos listos y preparados para dar ese paso tan importante pero pues el embarazo fue un factor que adelantó los hechos que adelantó los planes no es que tuviéramos fecha de boda próximamente claro que no éramos muy chicos pero si estábamos muy enamorados y queríamos casarnos en un futuro sin embargo este hecho de salir embarazados pues adelantó los hechos y nos casamos convencidos y enamorados sí pero cero preparados este motivo de haberme casado embarazada más tarde se convirtió en una causa de nulidad que ya te lo voy a explicar después bueno entonces me caso al civil me caso a la iglesia duró casada más o menos dos años mi novio se convierte en mi esposo era un gran esposo cariñoso protector vivió con mi hija vivimos juntos un año tres meses fui feliz a pesar de las situaciones pues precarias económicas y eventos que enfrentar y bueno el estudio y el trabajo y muchas cosas pero bueno salimos adelante y al año tres meses pues tristemente otra vez sufro una infidelidad por parte de él y aquí te vuelvo a repetir lo mismo que hace rato no quiero que se juzgue ni que sea criticado porque es padre biológico de mi hija y no somos nadie para juzgar a nadie no simplemente te hablo desde mi corazón desde lo que yo viví y bueno no sé sus motivos seguramente él también tendrá su historia y sus heridas pero bueno yo sí sufro una infidelidad obviamente estábamos muy chicos los dos muy inmaduros también la inmadurez psicológica fue otra causal de nulidad más adelante pero bueno estábamos inmaduros chicos yo no era nada de buena esposa tú crees que en cuestión de meses iba a aprender a ser mamá y esposa llama de casa y cocinar es claro que no no estaba preparada ni mentalmente ni psicológicamente ni físicamente para ser esposa ni madre sin embargo pues bueno crecí crecí rápido y obviamente mis errores como como esposa pues fueron esos sean pues no ser buena ama de casa no saber ni cocinar pero eso sí lo quería mucho y tratar trataba de hacer las cosas lo mejor que pudiera o sea yo sí le apostaba a un proyecto de vida para toda la vida si le apostaba a estar casada con él toda la vida a aprender a hacer lo que fuera estaba dispuesta pero también estaba con las hormonas y con el embarazo y con los achaques y bueno todo tenía que llevar su propio ritmo siento que ni tuve tiempo de que todo se diera porque muy rápidamente al año tres meses se acabó mi relación con él porque pues bueno por un motivo u otro sufrimos la situación parecida no y pues aquí fue peor porque él ya nunca regresó yo sí pensé que después de habernos separado después de esto de problemas de alcoholismo de infidelidad y demás yo sí pensé que a los 15 días o al mes iba a regresar yo confiaba en su corazón yo confiaba en que era un hombre bueno del que yo me enamoré ese ese hombre enamorado que siempre tenía detalles y que peleaba contra viento y marea por mí no hasta celoso de mí yo dije no me va a dejar sola no sé por supuesto que va a regresar por mí va a regresar por nuestra hija si no es por mí aunque sea por nuestra hija va a regresar porque eres protector era más protector que yo con ella no entonces yo decía por supuesto pero no regresó y pasó navidad y no regresó y pasó mi cumpleaños y nuestro aniversario y el cumpleaños de nuestra hija y no regresó pasaron dos años y no regresó por supuesto no te puedo explicar la cantidad de lágrimas que yo he sacado en esa etapa de mi vida fueron nueve años duros 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 de que tenía por dentro la procesión de que realmente lloraba mucho todos los días a lo mejor escondida en mi habitación sin que mi hija me viera en misa en diferentes lugares pero lloraba hace cuenta que cada que llovía aquí en guadalajara en verano llueve mucho así a cántaros y yo veía las ventanas con muchas gotas de lluvia y es que yo me identificaba con esas gotas de lluvia que caían porque yo me sentía por dentro así como en constante lluvia en constante tormenta o sea como todo el tiempo mi alma estaba así realmente un dolor muy grande yo creo que nadie lo puede entender hasta que lo vive porque pues aunque no es una enfermedad física es una enfermedad del alma o sea realmente te sientes enferma te sientes incapaz te sientes traicionada te sientes rota rota porque aparte no solamente estás lastimada como mujer no solamente te traicionaron como mujer tu autoestima se dañó sino que también te han lastimado como madre y como madre duele mucho más creo que puedes superar una infidelidad creo que puedes superar una ruptura y un divorcio como mujer pero como madre es muy difícil porque tu hija siempre es un lazo muy fuerte y porque siempre te va a preguntar o ella lo va a sufrir después y aunque tú lo superes ella lo va a sufrir y va a ser algo como te dije hace rato con consecuencias a largo plazo a veces cometemos errores sin pensar en las consecuencias tan grandes tan dañinas y todo el tiempo que duran no es una consecuencia de un día de un mes es una consecuencia a muy 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 largo plazo por eso la importancia de sanar heridas y romper patrones para no repetir lo que viste en casa no repetir el patrón de infidelidad o de alcoholismo o de situación general de la gente no violencia o sea es importante sanar ese niño interior sanar esas heridas para tú ser el mejor papá o la mejor mamá de tus hijos cuando lleguen y que sus hijos no sufran lo que tú sufriste o a veces sufren peor no bueno en fin aquí me separo de él a los dos años de separada que dio que no yo esperaba una reconciliación no yo de verdad oraba por mi matrimonio me jugué todas las cartas fui con psicólogos fui con el padre que me casó yo de verdad apostándole una reconciliación apostándole al perdón porque tuve el ejemplo de mis papás de perdón de reconciliación de que pasaron las peores crisis pero tuvieron la disposición de perdonar y de echarle ganas te quiero decir aquí que un matrimonio con voluntad todo lo puede la voluntad es una fuerza impresionante la voluntad es una gran virtud porque con voluntad hechas a andar negocios y proyectos y con voluntad haces lo que te propongas de meta con voluntad llegas a tus metas de ventas de negocio de ejercicio de lo que tú quieras con voluntad con tu voluntad y con tu decisión lo logras y es igual el matrimonio es un proyecto de vida es una alianza no simplemente es un contrato civil sino es una alianza ante dios y con voluntad lo puedes lograr con voluntad puedes perdonar puedes hacer borrón en cuenta nueva con voluntad puedes seguir adelante por más que sea difícil puede sacar adelante el matrimonio pero se necesita la voluntad de dos personas dos personas y si una de las dos personas no tiene esa voluntad ni esas ganas la otra persona por mucho que quiera no lo va a lograr sola y va a sentir mucha impotencia que fue lo que yo sentí muchísima impotencia decir es que si quiero es que quiero corregir esto quiero ser mejor en esto quiero conquistarlo reconquistarlo quiero que mi hija tenga sus papás juntos quiero perdonar quiero pedir perdón quiero sanar pero si la otra persona no está dispuesta dispuesto es muy difícil y es muy difícil porque ni siquiera queda en tus manos y realmente te sientes muy impotente muy impotente no bueno en fin nos separamos y a los dos años me divorcio porque no porque yo buscar el divorcio no quería el divorcio no promuevo el divorcio este programa no es para promover el perdón la sanación y el matrimonio para toda la vida y para promover la vida también pero en mi situación como ya no me quedaba de otra y el padre que me caso me dijo hija ya lo esperaste dos años tienes 20 en ese momento ya tenía 23 años porque me casé de 19 fui mamá de 20 a los 21 y cachito me separo ya los 23 y pico pues bueno yo ya estaba pues ella joven pero tenía separada dos años y me dijo el padre Karen tienes causales de nulidad tú te casas de embarazada se casaron inmaduros yo creo que vale la pena que comience su trámite jurídico ante el tribunal eclesiástico no que es el tribunal de la iglesia católica no que es un juicio más o menos como civil pero de la iglesia no para ver si sí proceden tus causas de nulidad y se declara nulo tu matrimonio eso quiere decir que el matrimonio nunca fue válido y que nunca existió que no es lo mismo anular un matrimonio porque eso está incorrectamente dicho no se puede anular algo que sí existió porque en el matrimonio en la iglesia católica no existe el divorcio un matrimonio que si es válido correctamente como debe de ser tú sabes que es indisoluble exclusivo y para siempre nadie lo puede disolver el santo sacramento del matrimonio nadie ni el papá mismo pero cuando el vínculo matrimonial aparentemente existió porque hubo una misa hubo una ceremonia hubo un vestido de novia hubo una fiesta hubo un sacerdote y aunque ante todo el mundo haya sido un sacramento entre comillas que válido o que sí existió pues cuando se hace este proceso jurídico en el tribunal eclesiástico que corresponde a tu diócesis en tu ciudad bueno cuando se descubre que no es válido que nunca fue válido o sea que nunca existió porque no se dieron las condiciones y los requisitos para que fuera válido esta unión entonces quedas otra vez soltera o sea se declara nulo el matrimonio que no es lo mismo que anularlo sino que se declara nulo y entonces pues queda soltera y libre para poder casarte por la ingresía no de forma válida ahora si no bueno entonces esto es un tema muy extenso pero yo inicié este trámite de nulidad a mis 23 años este proceso duró siete años en mi en esa época era muy tardado más aquí en guadalajara jalisco cada tribunal tiene sus propios tiempos aquí en guadalajara era más tardado antes y aparte antes había dos juicios dos instancias no la primera instancia en mi caso duró cinco años y la segunda instancia duró casi dos años el papá francisco anuló ya la segunda instancia para que fuera todo un poco más ágil en mi caso pues bueno fueron dos instancias yo meto el trámite en el año 2009 yo tenía 23 años con las con tres causales de nulidad de las que recuerdo pues era bueno sí que me casé embarazada el grave defecto discreción de juicio que es esta incapacidad para cumplir con los deberes del matrimonio y la inmadurez psicológica no obviamente hay peritos de la iglesia gente que hace pruebas psicológicas muy 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 atinadas muy adecuadas que me impresionan los resultados que dices híjole ojalá que todos los novios se conocieran así de bien antes de casarse ojalá que todos los noviazgos tuvieran esta preparación tan importante para el sacramento del matrimonio para que fueran súper conscientes de lo que es al hacer sus votos y que supieran la importancia de la voluntad en el matrimonio así que solamente la voluntad y la decisión van a sacar adelante un matrimonio porque el amor es una decisión el amor no es un sentimiento que hoy siente y mañana no porque si el amor fuera un sentimiento habría mucha presión y mucho abandono y qué compromiso habría pues qué compromiso habría con dos esposos que tienen hijos si yo mañana no siento lo que sentí por ti a los 20 años pues imagínense cuánta inestabilidad habría en nuestras familias que tristemente la hay porque tristemente el índice de divorcios ha crecido mucho en los últimos años no entonces todo esto es por falta de formación para entender que el amor es una decisión yo decido amarte todos los días a pesar de tu enfermedad a pesar de tu carácter a pesar de mi carácter a pesar de la crisis económica o sea los votos son serte fiel en lo próspero y en adverso amarte que es una decisión y respetarte entonces digo en resumen estas tres cosas pero al final con la voluntad se lleva a cabo si no hay voluntad pues no hay respeto ni amor ni fidelidad tiene que haber primero la voluntad que a ti te motive a llevar a cabo esas virtudes no esos esos votos bueno entonces pues empieza el trámite de nulidad tiene que ir de la mano con el divorcio civil porque la iglesia no puede tener un proceso canónico jurídico de nulidad si estás casada civilmente no aunque no ibas con la persona entonces obviamente bueno me divorcio promuevo el divorcio civil también con todo el dolor de mi corazón porque no era lo que yo quería pero yo sí quería regularizar mi situación no porque estas situaciones de separación de divorcio de matrimonios en crisis divorciados vueltos a casar mamás solteras papás solteros todo está toda esta periferia de la iglesia que existe estos estados civiles que no de a la persona pues no la definen o sea no te define tu estado civil porque tú eres hija de dios tú eres hijo de dios no eres el divorciado el separado no no la mamá soltera no tú eres hija e hijo de dios si no te define tu circunstancia de vida sin embargo estas situaciones de vida esta periferia de la iglesia el papá francisco y el papá san juan pablo segundo les llama situaciones irregulares familiares o matrimonios en situación irregular así se refieren a estas situaciones de vida no entonces pues bueno promuevo lo del lo del divorcio civil sin que yo quisiera me preparo mucho en estos temas de pues de cómo de cómo actúa la iglesia con estas personas que viven un divorcio una separación leo muchísimos libros para rescatar pues pues mi amor propio pero con dios de cómo ser feliz con dios porque aprendí a ser feliz yo sola sin depender de un esposo sin depender de alguien que me diga piropos sin depender de alguien que me acaricie la mano tienes que aprender a ser feliz con dios con dios con dios en ti él tiene que o sea él te va a dar la fortaleza él te va a dar el costal de paciencia que necesitas yo le decía adiós dios mío soy mamá soltera no sólo soy separada y divorciada sino que soy mamá soltera de esta niña tengo toda esta responsabilidad ayúdame a darme un costal de paciencia otro costal de sabiduría para saber cómo educarla porque pues también trabajaba en una agencia de coches vendiendo autos y pues llegaba cansada a la casa y a educar y yo quería llegar a abrazarla y a besarla y si lo hacía pero si la niña se portaba mal pues también tenía que ser un poco dura porque si no tenías que estar ahí mediando papeles y demás y quedar bien con el jefe y con las ventas y cumplir tus metas en el trabajo pero también no descuidar lo más importante que tenía yo que era mi hija y estar yendo a los festivales del colegio y a las juntas para no descuidar lo más importante entonces si había mucho estrés en mi vida porque se me juntaron pues estos dos roles por supuesto que agradezco muchísimo a mis papás a mis hermanos a mis amigas a mis primas a mis tías tíos realmente tuve una familia muy linda tuve una familia muy bonita que siempre me apoyó que aceptó a mi hija y la quiso deja tú la aceptaron o sea la quisieron la amaron muchísimo hasta la fecha es una niña muy especial para todos y yo me regresé a vivir a casa de mis papás después de que me divorcié y me separé y ahí viví pues desde que mi hija tenía un año y medio hasta que tuvo diez años no ahí viví entonces pues bueno me sentí muy cobijada por mis papás mi papá fue su figura paterna hasta la fecha es un gran abuelo con ella y pues también figura paterna mis hermanos mi mamá ni se diga es también como una figura materna para ella la verdad es que le doy le agradezco a dios por ese apoyo moral que tuve y también aquí hago una pausa y aprovecho para invitar a todos los abuelitos de de niños que están en esta situación a que apoyen a sus hijas no a que aborten sino al contrario que sean pro vida ya que den amor a esos nietos a esas nietas benditos los abuelos y las abuelas que sacan adelante a sus nietos con ese amor con esa calidez con ese apoyo moral sé que son situaciones que no son las ideales pero que si se han presentado pues con amor es como mejor se cura la herida y con amor con amor también les invito pues a aprender de testimonios como el mío o testimonios ajenos pues a prevenir no a prevenir estas situaciones pues pues porque lo ideal es eso no lo ideal pues es tiene un noviazgo en castidad lo ideal es tener un noviazgo donde haya mucho respeto mucho amor donde los dos trabajen en su sacramento del matrimonio tener hijos unos hijos que reciban amor de los papás estabilidad emocional económica y de todo tipo no bueno pero cuando es de otra forma hay que responder con amor con misericordia y bueno entonces gracias a los abuelos que lo hacen igual que mis papás cari me fue una niña muy feliz en casa de mis papás y yo trabajaba la sacaba adelante era muy doloroso que me preguntara por su papá porque yo nunca le hablé mal de su papá no podía hablarle mal de su papá la verdad es que no es por ahí el camino le enseñé a no tener rencor ni coraje contra él de hecho orábamos y oramos por él donde quiera que esté que dios lo bendiga que le dé sabiduría para que tome las mejores decisiones pero sí que una vez cari me tenía un año o casi dos apenas sabía hablar pero se daba a entender muy bien y fuera una navidad llegó el niño dios con sus juguetes y me dijo mamá por favor le quiero enseñar a mi papá los juguetes que me trajo el niño dios y yo así de chin tu papá está vivo parece que no le dije eso lo pensé dije es que el papá de ella está vivo pudiera estar con ella hoy porque ni siquiera es que está muerto si estuviera muerto y dices bueno pues no hay solución al tema no está aquí aunque estaría espiritualmente pues pero yo decía es que qué impotencia que su papá está vivo y ella parece huérfana de un papá vivo eso me dolía mucho me hacía mucho shock o sea no podía agarré una foto de mi ex esposo agarré una foto de su papá la puse en el suelo ella estaba chiquita se acostó así en el suelo con sus pies para arriba y empezó a hablar con su papá a través de la foto y empezó a enseñarle los juguetes que le trajo el niño dios para mí fue muy fuerte esa escena a ver pasaron muchísimas historias más así pero esa me marcó porque yo decía no puede ser que ella puede abrazar a su papá lo puede besar o sea lo lo tiene aquí a unos cuantos kilómetros en la misma ciudad y no se ven y no se ven porque él no la ha buscado no sé no sé no sigo sin entender por qué pero no se han buscado no 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 ha habido una relación no que qué que no sé que se haga constante la relación o sea no 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 se pudo entonces pues sufrí mucho con esa con esa escena que vi y así muchas más no obviamente cuando era el día de la mamá y el día del papá juntaban el festival como en mayo se festeja la mamá y en junio el papá algunos kinders como el kinder de mi hija juntaba en un solo festival el festejo de ambos papás entonces pues fui al festejo del día de la madre que era el día del padre obviamente me cantó mi hija muy bonito yo la estaba filmando feliz orgullosa pero cuando llegó la canción dedicada al papá fue algo muy fuerte para mí porque mi hija vuelto al techo y la empezó a cantar al techo no la quería ni cantar no quería enfocar su mirada en nadie o de repente volteaba el piso pero yo le decía pues que me la cante a mí o sea yo con la filmadora me temblaba la mano realmente porque yo decía reina aquí estoy no la puedes cantar a mí no la recibo igual pero ya no me la cantaba a mí esa canción del papá seguramente ya estaba pensando en su papá pero no tenía que encantarse y ese tipo de situaciones me pasaron y de verdad entiendo el dolor de las madres solteras lo entiendo en carne y hueso por eso no puedo ser indiferente al dolor ahora de las madres solteras y les invito a todos a que tengan mucha paciencia misericordia empatía con las madres solteras porque según datos del inegi en estados unidos y méxico el 33.3 por ciento de mamás son madres solteras no sé si por divorcio por viudez por abandono pero la tercera parte de méxico y de españa de mujeres que son madres están solas es muchas son muchas necesitamos hacer algo por ellas perdón otra vez por el paréntesis pero bueno voy complementando con la parte de mi historia algún aprendizaje que he leído por ahí o que hemos hecho bueno pues entonces así transcurrieron estos nueve años yo trabajando educando a mi hija disfrutándola me acuerdo que al principio de mi separación para mí fue muy muy choqueante salir con mi hija solas porque yo estaba acostumbrada a salir con ella y con mi con su papá no con mi ex marido yo estaba acostumbrada que siempre los tres a sentirme protegida por él a ir a ir a la plaza a pasear los tres a comer a un restaurante los tres y de repente cuando me separo pues yo me encierro como 40 días a llorar no a pasar mi cuarentena de llanto de tristeza de desahogo y cuando tuve que volver a salir por primera vez con mi hija un domingo a pasear ella y yo pero esta vez solas con esta nueva realidad pues para mí fue muy difícil decir te voy a llevar a un restaurante para niños o te voy a llevar al cine o te voy a llevar a equis situación a equis plaza pero tú y yo solas o sea como que no se lo decía verdad yo lo pensaba pero decía dios mío dame la fuerza porque suena sencillo pero no lo es o sea es como dar ese paso y afrontar esta nueva realidad de que a partir de ahora pues somos tú y yo la familia tú yo y dios que dios es muy importante y empecé a entender que una familia está completa cuando tiene a dios con ellos sí claro la situación ideal papá mamá e hijos sí porque es el proyecto de dios la familia porque dios así los creó varón y mujer los creo para que estuvieran juntos para que fueran para que con dos funciones no con dos finalidades unitiva y procreativa para que se unan en ese amor pero también para que den vida para que se multipliquen es la familia es proyecto de dios y la situación ideal de la familia es papá y mamá juntos con sus hijos pero cuando son familias distintas donde está la abuelita o el abuelito o la mamá y los hijos o el papá y los hijos o solo un hijo como sea esta familia puede estar completa y feliz siempre y cuando hagan parte de su vida a dios que pongan a dios al centro de su vida dios sabe más dios no falla es el padre que no falla es el esposo que no falla entonces pues aprendimos mi hija y yo a que no estábamos solas a que teníamos un dios mucho más cercano le dije a mi hija que dios era su papá no solamente del cielo sino también de la tierra le dije velo en serio no lo veas como un dios lejano dile yo quiero que seas mi papá cerquitita de la tierra que veas por mí que te sienta tan cercano porque tú no fallas y porque eres real y porque existes entonces a rezar a bendecir los alimentos a rezar juntas cuando me pedía me pedía tener me dice mamá quiero hermanitos yo le decía reina no te los puedo dar tampoco voy a ir ahí por el mundo para darte hermanitos no o sea no te puedo hermanitos pero tú y yo estamos bien así si algún día la voluntad de dios en un futuro es que tengas hermanos bienvenidos sean si algún día la voluntad de dios es que yo pueda conocer un buen nombre rehacer mi vida y casarme bienvenido sea pero por ahora la voluntad de dios hoy es éste y tú y yo estamos fortaleciéndonos conociéndonos amándonos y dios está con nosotros y dios es tu padre cercano y yo adopto a jesús como mi esposo y en mi proveedor mi protector y él se va a encargar de mí y una tía me decía dedícate a las cosas de dios para que dios se dedique a tus cosas entonces yo dije me voy a dedicar las cosas de dios obviamente voy a seguir este trabajando sacándote adelante pagando tu colegiatura pagando tus gustos tus viajecitos tu ropita tus dulces que se yo pero si tenía esa inquietud de hacer algo más por dios y hacer algún apostolado fuerte grande que me distrajera de mi dolor que me sacara de mi dolor para poder ver el dolor de los demás y que no estuviera martirizando menos más con mi dolor no sino salir de mí misma pero todavía no sabía bien que le pedía a dios que me iluminara que quería que hiciera por él donde quería que trabajara donde quería que le sirviera porque hemos venido a este mundo para adorar amar y servir a dios y alabarlo y yo quería servir a dios también sirviendo al prójimo quería algo que me distrajera porque la verdad es que ya no quería excepciones de pues este hombre me falló ya no quería confiar en el hombre saben o sea quería confiar en dios y que él fuera mi plato fuerte que lo demás fuera guarnición que si venía un hombre en un futuro pues perfecto que pero que fuera guarnición que si venía un trabajo increíble con un buen dinero perfecto pero que fuera guarnición que si viniera un viaje que si viniera un carro que si viniera otra persona perfecto pero que fuera guarnición yo quería que dios fuera mi plato fuerte porque sólo el nivel de dar la felicidad que yo necesito entonces tenía que saber tenía que saber ser feliz sin depender de nada ni de nadie y eso créanme que es un gran reto es un gran reto se oye fácil pero es un gran reto te invito a que si estás soltera viuda divorciado divorciado como sea y crees que tu felicidad depende de una persona o de una cosa peor aún pues que no no lo veas así al contrario dios es quien te da esa felicidad tu corazón está hecho para dios dios es el que llena ese corazón sólo hace falta que le abramos la puerta bueno hubo un día en la playa que yo estaba muy triste ya ya saben como tan cansada tan desgastada tan desconsolada que le dije dios mío me abandono en tus brazos pero como niña chiquita me abandono en tus brazos yo ya no sé ni caminar me equivoco tomo decisiones malas soy tonta pero o sea prefiero que tú me cargues que de verdad me cargues tú y me lleves a un puerto seguro entonces imaginé que en la arena imaginé que jesús me cargaba yo con un vestido blanco hay una hay una fotografía que encontré en internet justo así como yo imaginé con él y yo imaginé que me cargaba porque espiritualmente yo ya estaba realmente o emocionalmente más bien estaba cansada entonces dije cárgame y lléveme al puerto que tú donde tú quieras que esté yo me abandono en ti me abandono con toda la fe en ti sé que si estoy en tus manos no puedo estar en mejores manos y estoy en las mejores manos estando contigo no y bueno yo recibía del mundo consejos que no me convenían no porque tuvieran mala intención pero de repente compañeras de trabajo gente con la que vas conviviendo pues te va dando consejos con la mejor intención pero que no son los mejores para tu alma entonces pues no yo me decían este ve con esta persona entregarle todo para que te quieran si no le das eso a la persona que te quiere te va a dejar sexualmente sea más abierta bueno en fin muchos consejos pero yo le quise dar esa oportunidad a dios y aquí empieza mi reconversión si yo ya vienen una mujer católica que estudiaba su fe yo creo que en este punto de mi vida mi compromiso con él fue más grande después de tropiezos de errores de tristezas de lágrimas de sentirme unos días mejor otros días peor yo siempre fui de la idea de sonrisa en los labios aunque sangre el corazón en mi colegio me enseñaron siempre eso sonrisa en los labios aunque sangre el corazón o no importa cuántas veces se caiga mientras se ame la lucha y no la caída yo decía me caí me caí pero me levanto y lo importante es levantarse y eso es lo bonito no no importa que llores llora porque llorar sana llorar libera pero no te quedes ahí vuélvete a levantar no y eso es lo que yo hacía ni siquiera en mis peores días en mis peores noches me di el lujo de quedarme todo el día dormida o todo el día sedada la verdad es que agradezco mucho mis papás que me motivaban a levantarme de la cama e ir a trabajar no una vez me dijo mi papá karen yo pudiera mantenerte a ti y a tu hija y yo pudiera tenerte aquí todo el día llorando en la casa pero no te conviene el trabajo es una gran terapia y yo quiero que te vayas a trabajar todos los días para que tengas la mente ocupada y me lo dijo también mi jefe que tuve ahí en agencia de coches y la verdad es que fue cierto dije yo no puedo quedarme todo el día llorando aquí porque va a estar peor así arrastre la sabana y el llanto y el dolor por dentro me voy a trabajar y a ponerle buena cara no al mal tiempo buena cara no tuve necesidad nunca de sedarme con antidepresivos gracias a dios no 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 tuve esa necesidad sin embargo sé que es importante para algunas personas en algunos momentos en algunas situaciones obviamente acudir a todo esto en mi caso yo tomaba nada más una pastilla para dormir que se llama simplex porque si me costaba mucho dormir yo prefería estar dormida que despierta a veces dormida soñaba con mi familia como hubiera querido que fuera y de repente me despertaba y decía no no puedo tener 23 años o 24 o 25 y estar divorciada esta etiqueta me pesa no puedo o no puedo estar yo sola con con esta responsabilidad no no me quiero comparar con otras situaciones de vida con otras mujeres casadas porque luego también empiezan las comparaciones y las comparaciones nunca son buenas de la historia es diferente pero pasa somos humanos y pasa que hay días así bueno pues ese día en la playa me abandono en los brazos de jesús digo tú haz conmigo lo que quieras yo te voy a dar a ti la oportunidad de creerte ahí empieza mi reconversión no después de que deseché todos estos comentarios o consejos que no me nutrían mi alma yo dije bueno mi compromiso va a ser real contigo sea realmente te voy a creer estos son los diez mandamientos estas buenas obras de misericordia estos son los sacramentos esta es mi fe y la voy a tomar en serio la voy a vivir con más congruencia realmente convencida de lo que es sí porque voy a hacerle caso al mundo y no te voy a hacer caso a ti porque me voy a sentir yo más inteligente que tú si yo no soy la creadora soy la criatura tú eres el creador tú sabes lo que es mejor para mí entonces yo ya me abandoné en tus brazos te consagra mi hija hizo una consagración a la virgen maría de 33 días con el método de san luis maría griñón de montfort muy bonito como que realmente dije me quiero llenar de ti de la virgen que siempre he tenido mucha fe en la virgen y empecé a ir al santísimo algunas tardes cuando salía del trabajo y tenía algo de tiempo me iba a una parroquia al santísimo y ahí lloraba y ahí me ofrecía mi castidad le ofrecía mis esfuerzos mi cansancio mi tristeza le pedía también lo que me daba ilusión alguna vez le dije tengo ilusión de conocer un hombre bueno así le hacía mi play mi checklist no me checklist soltero sin compromisos guapo que quiera mi hija como si fuera su propia hija mi mamá pedía un hombre como san jose obviamente yo decía mamá ni que fuera un santo ni que yo fuera una santa no me lo merezco pero bueno dice mi mamá aunque sea con la uña de san jose un hombre aunque sea que tenga la uña de san jose porque san jose fue el padre adoptivo de jesús no fue el padre biológico y así como san jose llegó a la vida de la virgen y adoptó a jesús como si fuera su propio hijo yo quería que alguien llegara a mi vida y adoptar a caribe como si fuera su propia hija sin ponerle ningún pero y si jesús quiso tener una madre y un papá pues yo quería que dios le mandara a mi hija un papá adoptivo porque a ver jesús tenía a su padre del cielo claro pero también quiso tener un padre en la tierra adoptivo un padre adoptivo san jose entonces yo decía porque mi hija no yo quiero esto tú sabrás si me lo vas o no yo lo quiero ahí está en el check list no un hombre trabajador con valores porque me di cuenta que los valores es lo más importante de una persona los valores morales humanos por supuesto que si compartes tu fe que mejor es lo mejor no pero la fe y los valores van de la mano finalmente no y los valores es lo que mantiene aún a una pareja contigo los valores es lo que mantiene a una familia unida esos valores de voluntad de amor de decidir amar de perdonar de saber convivir de saber ceder bueno de muchas cosas nosotros ya con valores y trabajador y guapo y de que quiera mi hija bla 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 por ahí de broma digo que se me olvidó pedir que fuera de mi misma edad y espero que mi esposo cuando vea esto no me bueno no se enoje pero siempre lo digo de broma no porque se me olvidó pedir que fuera de mi misma edad y es que me lleva 15 años y ya me estoy adelantando perdón bueno total que yo me abandoné en jesús le hice mi lista de lo que yo quería lo iba a visitar el santísimo le ofrecí mi castidad sí que sí porque pusieron a la virgen evidentemente pero dije bueno aunque me encante tal galán aunque tenga mucho pegue lo que sea yo te voy a ofrecer mi castidad porque quiero hacerte caso a ti me voy a equivocar mil veces mil veces pero voy a recurrir a la confesión quiero estar cerca de ti quiero vivir una fe más congruente una fe que me dé paz no y entonces bueno pues conocí a lupita venegas yo siempre iba a conferencias en el colegio de mis hijos de mi hija perdón de mi hija en ese momento iba siempre a conferencias como para ver qué conferencia me ayudaba a mí en mi situación de vida no a mí que era divorciada separada mamá soltera dije a ver qué conferencia me va a ayudar a mí es que creen en el colegio que es un excelente colegio la verdad había conferencias buenísimas para padres de familia formación de padres de familia pero yo decía no tengo esposo con quién aplico este conocimiento y luego te decían bueno mira si tu hija y tu hijo se pelean y yo decía no es que mi hija no tiene hermanos con quien aplico este conocimiento entonces yo decía quiero una plática para divorciados católicos quiero eso alguien que nos hable a las mamás solteras y entonces hubo una conferencia de lupita venegas a quien quiero muchísimo una gran conferencia está católica también de aquí y aquí en guadalajara es escritora y bueno que es una crack la verdad y ella se presentó en un club habló sobre los cinco lenguajes del amor yo fui a la plática hasta adelante primera fila me encantó su conferencia por supuesto pero otra vez era para los matrimonios y me acuerdo que me acerqué y le dije lupita me encanta tu conferencia me encanta cómo hablas me inspiras muchísimo pero yo soy Karen tengo 26 años estoy divorciada y me dijo como tan chiquita divorciada pues si le dije dónde puedo ir yo a prepararme o yo a que me ayuden verdad y me dijo mira te sugiero que tú comiences esta pastoral para matrimonios en situación irregular que son estas personas que sufren divorcios o separaciones o matrimonios en crisis divorciados vueltos a casar el papa está pidiendo este acompañamiento dentro de la iglesia este ministerio esta pastoral y tú lo puedes llevar a cabo si te preparas porque tú ya lo viviste en carne propia yo no y yo le dije lupita pero como crees si yo soy la que necesita ayuda dijo sí claro vas a ir con un sacerdote que se llama el padre luis enrique silva a la parroquia del sagrario aquí en el centro de guadalajara él ya tiene un proyecto dedicado a esto y entonces tú lo estudias pero y lo llevas y yo la verdad es que bueno ella estaba muy ocupada se tenía que ir me dio un teléfono de oficina yo quedé feliz con eso fue como que algo aquí en mi corazón brincó fue como que yo hubiera plantado una semilla en mi corazón de algo que yo sabía que dios quería yo sentí que era la respuesta de dios a la pregunta que yo le hacía que quieres que haga por ti y yo sentí que esa forma esa esa forma de iniciar este postulado era una forma de ayudar a otros en lo que justo me dolía a mí era una forma de que justamente en el marco de mi dolor podía encontrar una misión entonces yo le marqué por teléfono un año se lleva lupita en la oficina y nunca la pude localizar un año un año que tuve esta ilusión esta expectativa pero que no la podía realizar porque no sabía ni cómo ni por dónde no tenía experiencia y ella no me contestaba porque es una mujer que viaja mucho y estaba muy ocupada y pues simplemente no se dieron las cosas pero pero aquí viene la confirmación de dios porque dios confirma lo que quiere te va mandando señales te lo va confirmando pasa un año y yo voy a una comida familiar de un primo mío segundo que se llama pablo de cesarte que es músico y yo fui a una comida familiar como cualquier otra y en esa comida familiar mi primo pablo había invitado a un amigo que también es músico que se llama ricky pérez venegas que es el hijo de lupita venegas pero yo no sabía y cuando estábamos en la comida familiar me dice mi primo mira karen él es ricky pérez es hijo de lupita venegas y yo en ese momento como había pasado un año como que relacioné la música y la guitarra con esta cantante julieta venegas y dije wow esa eres hijo de julieta venegas la artista y todo el mundo se reo no no julieta venegas es una cantante yo soy hijo de lupita venegas la compañerista católica y yo claro no pues más ilusión me dio más ilusión me dio porque dije wow estado buscando tu mamá un año y no me contesta y el de broma me dice a mí tampoco no te preocupes cada que le platico a lupita se muere de risa porque obviamente es una excelente mamá con sus hijos pero bueno de broma me lo dijo su hijo como diciendo claro es una mujer ocupada conferencista no y me dijo no te preocupes le voy a dar tu celular te voy a dar su celular para que ahora si te conteste no y le voy a decir que eres pues prima de pablo mi amigo y demás después para mí fue una confirmación de dios de que dios si quería que me reuniera con ella a darle seguimiento a este apostolado entonces me le marco un día me contesta lindísima nos quedamos de ir a un café me acuerdo que en ese café me practica un poco de su historia yo la verdad es que la admiro muchísimo me inspiró mucho a evangelizar en medios y me inspiró mucho pues a arrancar este apostolado y este ministerio no ella me dio el dato del sacerdote si con el sacerdote que te comenté a la parroquia del sagrario había un proyecto ya que inició hace 16 años el padre macario en paz descanse este padre macario dejó este proyecto avalado por el tribunal eclesiástico avalado por la arquidiócesis y es un proyecto necesario súper necesario enfocado a matrimonios en situación irregular no entonces qué hago pues estudio bien este proyecto y también lo complemento un poco porque ellos también como estabas viviendo en carne propia lo que era ser una madre soltera yo decía bueno estos temas están súper bien eran diez temas pero yo decía tiene que haber más temas no nos podemos quedar solamente en diez temas no entonces pues empezaba a complementar con temas que eran de interés de las personas que sufrían lo que yo estaba sufriendo se lo presenté al padre juan pedro oriol aquí en guadalajara en una parroquia que se llama san juan macías que le tengo mucho cariño el padre juan pedro oriol que es español de madrid tipazo me dijo claro que sí bienvenido este proyecto es justo lo que el papa está pidiendo que hagamos una comunidad familia para estas matrimonios en crisis y separados y divorciados es ir por la oveja perdida es ir por el que sufre porque jesús vino por el pecador vino por el que sufre es como este regreso del hijo pródigo recordarán está mucho basado en la pastoral en este regreso del hijo pródigo que el hijo pródigo se siente perdido equivocado que se yo arrepentido regresa a la casa del padre y el papá hace gran fiesta cuando regresa y eso era como nuestra inspiración es decir vengan todas las personas agobiadas cansadas que se sienten rechazadas y condenadas por la iglesia por estar divorciados o separados vengan como estos hijos pródigos que aquí en casa habrá fiesta por su regreso pero en esta casa que es la iglesia que es madre y maestra pues como madre te vamos a recibir apapachar te vamos a acoger porque somos tu casa eres bautizado y eres parte de la iglesia sin importar tu estado civil pero también somos maestra la iglesia es maestra y como maestra custodiamos la verdad te enseñamos te decimos qué camino seguir por tu bien porque somos iglesia porque somos la iglesia de cristo el cuerpo de cristo la esposa de cristo y bajo dos banderas la bandera de la verdad y la bandera de la misericordia te vamos a decir pues cómo sacar bienes de males y cómo sacar adelante esta situación de vida pero de la mano de dios de cara a dios con la verdad de dios con la verdad que jesús es jesús jesús es camino verdad y vida pero también con la misericordia de dios padre no pero ya te resumen un poco lo que de lo que es la pastoral de lo que se trata al padre juan pedro le gustó mucho el proyecto y empezamos en el año 2013 a trabajar en este ministerio entonces llevo 10 años trabajando en este ministerio ahí nos juntábamos durante cuatro años todos los lunes a las 8 de la noche en el auditorio de la parroquia de repente haya temas tan necesarios tanta gente que iba que nos que no cabíamos ya ahí y nos pasábamos a la parroquia había cada lunes diferentes testimonios incluyendo el mío había conferencistas escritores psicólogos católicos excelentes invitados de verdad conferencias de que les agradezco que hayan donado su tiempo en esta pastoral porque hizo muchísimo bien y agradezco por supuesto a san farmacias y al padre juan pedro orión y bueno tristemente vi la necesidad de tanta gente de ir digo tristemente porque la gente que iba era porque estaba pasando un momento triste una separación un divorcio una traición pero si hay mucha necesidad y tenemos que hacer algo me encantaría que esta pastoral se replicara en más ciudades en más países y bueno empezamos a llevar a los medios de comunicación está este postulado tengo una tía que se llama la hora martín del campo hermana de mi mamá que desde el primer día que empezó la pastoral me apoyó muchísimo la invité esperamos ella y yo coordinando esta pastoral y las personas que iban ahí estaban súper agradecidas con dios porque dios hacia la obra no y vimos matrimonios que se re que se re que se perdonaban que se reconciliaban eso me encantó había señores que escribían cartas diciendo que esperaban cada lunes como si fueran la navidad esa gente que emocionada realmente estaba por esa pastoral esperaban el lunes con gran ilusión para ver qué tema les iba a llegar al corazón y los iba a ir formando y les iba a ir dando consuelo los iba a ir edificando consolando y exhortando no y bueno pues la gente me decía karen tenemos que grabar estos programas son buenísimos no sólo puede quedar nada más 500 personas mil personas 300 personas hay que llevarlo a más lugares entonces pensé en llevar esta pastoral a los medios de comunicación justamente enfrentito de la parroquia san juan masías abrió una radio católica que se llama el sembrador de evangelización esme radio esme tele que es muy conocido ya pero es que fue enfrente de la parroquia o sea cruzadas la calle y estaba la estación de radio entonces dije dios mío querrás que vaya ahí me acuerdo que hable por teléfono con luis carlos frías en ese momento era el director de la estación le platiqué que bueno estaba a cargo de coordinar la pastoral familiar en san juan masías todos los lunes me dijo sí sé que pastoral es va mucha gente sé que hay mucha necesidad de estas personas de que escuchen pues todo lo de la pastoral familiar para divorciados y demás me encantaría un programa si hace falta se necesita entonces bueno pues yo que soy comunicóloga imagínense qué feliz me puse de poder comunicar mi materia favorita que es formación católica en medios de comunicación ahí encontré mi pasión mi hobby mi apostolado algo que me hacía feliz que de verdad algo que me llenaba el corazón entonces pues empezamos en el año creo que 2015 con este programa de radio que se llamaba reencuentro en el sembrador cada semana mi tía laura y yo y ahí estuve yo seis años y después de que empecé ahí en el sembrador en el año 2016 en maria visión fuimos a maria visión con un programa que se llama un nuevo camino también con el mismo enfoque de dar acompañamiento a su asesoría y apoyo a familias en situación irregular no desde desde la parte de la evangelización desde el amor de cristo obviamente basándonos mucho en la encíclica del papá francisco que se llama amoris laetitia y en la de familiaris consortio de san juan pablo segundo en la de salvifici doloris de san juan pablo segundo que son cartas apostólicas que hablan pues justamente de cómo hay que hacer este acompañamiento adecuadamente a estas familias que no las podemos dejar abandonadas a estas personas al contra que son parte de la iglesia que hay que amarlas que hay que exhortarles a ser parte de la comunidad de la iglesia a participar activamente a educar a sus hijos cristianamente a regularizar lo que está irregular a reconciliarse cuando es posible a luchar muchísimo por su matrimonio a nunca promover el divorcio pero que si ya estamos ahí y que si ya es un caso realmente imposible imposible de que haya una reconciliación pues ver si hay causales de nulidad no entonces llegaba mucha gente pidiéndonos asesoría familiar asesoría psicológica asesoría de nulidad de ver cómo era el proceso bueno es el libro que yo leí para lo de la nulidad se llama los matrimonios que nunca existieron se los recomiendo mucho porque te explica de forma muy sencilla pues todos los como las causales que pueden ser viables en una nulidad todo obviamente es todo esto está en nuestro código de derecho canónico porque la iglesia tiene como sus leyes vamos a decirlo así y eso se llama el código de derecho canónico hay una parte donde están los cánones que hacen inválidos un matrimonio pero en este libro que te comento se lee muy fácil y de forma sencilla te explica los las causales de nulidad bueno en fin después de llevarlo a la tele y a la radio este apostolado también lo llevé a fanflix que es otra plataforma con un programa que se llama vida nueva en cristo tengo un podcast que se llama renuevate en spotify en nombre nuevo más lo llevé a valor a radio que es la función de lupita venegas también con un programa que se llama renuevate y actualmente estoy en guadalupe radio con un programa que se llama mujeres de fe somos cinco mujeres de fe estoy ahí junto con adriana corona patián pudia alberta martínez y samantha y bueno somos cinco mujeres de fe que estamos en este programa de guadalupe radio que se escucha en la fm de los ángeles allí en california y bueno pues muy contenta de llevar este apostolado a los medios de comunicación así es como empezó mi camino en los medios de comunicación y bueno ahora voy a la parte personal bonita cuando yo ya estaba feliz con este apostolado este muy contenta vamos a situarnos en el año 2014 yo tenía un año de apostolado ahí en san juan vacías muy contenta y de repente me marcan del tribunal eclesiástico que la primera instancia había concluido y que se había declarado nulo mi matrimonio en la primera instancia faltaba la segunda instancia para reconfirmarlo pero yo sentí ahí una paz muy grande porque pues fueron cinco largos años y fíjense cómo es yo es de grande que justo cuando yo recibí esa llamada y ese decreto de nulidad de la primera instancia se cerró una puerta pero luego se abrió una ventana porque conocí realmente al amor de mi vida y pues se llama pablo conocía un hombre español muy guapo soltero sin hijos casi casi como la lista que había pedido no check 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 lo conozco justamente empezamos a ser novios en enero del 2015 pero yo con más tranquilidad de que pues estaba mi matrimonio nulo pero solamente faltaba la segunda instancia no como que la reconfirmación entonces te dejaban tener novio pero obviamente en castidad empezamos un noviazgo muy bonito en castidad él es español imagínense gallego él traía un poco ideas más liberales yo no lo obligué a nada simplemente le expliqué lo que era lo que había pasado lo que había vivido a lo que me dedicaba en ese momento en esa pastoral lo importante que es la reputación también mía porque pues tengo una hija y demás no la congruencia que quería vivir con dios que a pesar de que somos débiles humanos cometemos mil errores pues quiero ser santa si buscó la santidad porque la santidad es para todos no es de que ahí esta niña está loca quiere ser no es que la santidad es para todos y yo ya estaba bien comprendido y bien convencida de que eso quería no a pesar de mis muchos errores y de que me falta muchísimo pero le expliqué tal cual lo que soy y me acuerdo que él me quería dar besos y quería ya sabes y yo le dije no yo esté hasta que esté en un noviazgo y que me entiendan y qué bueno hay que estén de acuerdo conmigo y y me acuerdo que me dijo bueno ya me pusiste las cartas sobre la mesa ya entendí que no te puedo dar un beso si no soy tu novio ya entendí que estás chapada la antigua a la antigua un sansa o no sé qué me dijo y me dijo bueno quiere ser mi novia y yo le dije mira pablo es que es que yo no voy a quedar mal con dios por quedar bien contigo yo sé que tú estás buscando porque él decía que para él el sexo era importantísimo y sí es importante pero en el noviazgo para mí no era importante o sea yo sabía que era la cereza del pastel que era un abrazo conyugal maravilloso dentro del matrimonio en el sexo que era con dos fines unitivo y procreativo yo sabía algo de teología del cuerpo me encantaba y la verdad es que dije a ver si se va a ir que se vaya yo ya estoy con mi corazón lleno con mi apostolado con dios y la verdad es que te voy a decir algo las obras de misericordia cuando las aplicas si te llenan tu corazón porque algo que se me olvidó comentarte es que al hacer el apostolado no me empecé a dar cuenta de que se de que se estaban llevando a cabo algunas obras de misericordia y por aquí las tengo y es que ustedes ya saben es bueno no solamente dar de comer al hambriento no en ahí no aplicaba eso pero si era dar consejo al que lo necesita corregir al que se equivoca pero de forma fraterna consolar al triste no visitar al enfermo porque también hay enfermos del alma no sólo del cuerpo entonces como que ibas poniendo en práctica ciertas obras de misericordia al hacer este apostolado al preparar los temas al invitar a los conferencistas al dar asesoría a alguien que te lo pedía que se sintiera consolado acompañado a veces hasta corregidos me incluyo me incluyo yo también iba aprendiendo junto con ellos no y todo esto pues son obras de misericordia no entonces yo estaba ya tan feliz y con mi corazón tan lleno tan tan contento de que yo ya estaba plena y feliz ya no necesitaba de nadie que yo dije a ver pues si él me va a querer como soy es que maravilla pero si no me va a querer que se vaya no y pues yo creo que se enamoró de eso de esa congruencia de esa convicción y pues me dijo te hago la pregunta otra vez quieres ser mi novia ya sé que no vas a quedar mal con dios por quedar bien conmigo bien y empezamos un noviazgo muy bonito que duró un año ocho meses que fue justo lo que duró la segunda instancia de mi trámite en unidad entonces cuando él cuando pablo me propone matrimonio un 3 de mayo del 2016 que es día de la santa cruz se me hace hermoso que me proponga el matrimonio fue algo muy bonito para mí pero yo dije déjame marcar al tribunal eclesiástico a ver cómo va mi proceso de nulidad que falta no entonces marco el 4 de mayo el tribunal y les digo oigan me propuso matrimonio mi novio y yo no puedo poner fecha de voy hasta que no tenga ya totalmente decretada mi nulidad de la segunda instancia no y me dijeron a ver tu protocolo tu número si es este 209 no sé qué se los di lo revisaron y me dijeron qué crees el 30 de abril hace cuatro días se firmó se selló definitivamente tu decreto de nulidad no te llamamos porque se cruzó el fin de semana que es puente aquí en méxico es el puente del primero de mayo eran días no laborales no laborales y me dijo bienvenida ven a recoger tu decreto y yo estaba conmovidísima dije guau qué grande eres dios de que justo cuando se cierra completamente esta puerta de la nulidad coinciden las fechas y justo me propone matrimonio mi novio sin saber que ya se estaba firmando y sellando definitivamente mi nulidad entonces por supuesto que se dio la mano de dios muy claramente le dije a pablo amor ya podemos poner fecha ya soy libre aquí está mi decreto y pusimos fecha de boda para el 15 de octubre de ese mismo año 2016 que aparte 15 de octubre me encanta la fecha porque es el día de santa teresa de ávila una gran santa doctora de la iglesia que me encanta su historia y nos casamos nada más y nada menos que en santiago de compostela en la catedral porque a ver yo decía soy de guadalajara a lo mejor me debo de casar aquí con el padre juan pero en san juan masías o en algún lugar pero hasta eso dios tenía planeado de forma perfecta me doy cuenta que los planes de dios son mejores que los nuestros porque justamente cuando yo fui de novia a españa en el año pues 2015 a finales fui a pasar navidad allá para conocer a mis suegros a mis cuñados a la familia de pablo no pues para ver quién era toda su familia está allá y los quiero mucho y un abrazo muy grande bueno pues cuando fui a conocerlos era el año de la misericordia me parece el caso es que si tú ibas a la catedral a la puerta santa y la cruzadas podías de una indulgencia plenaria con los requisitos que se piden entonces yo iba a la catedral feliz no me cansaba de verla una y otra vez cruzado a la puerta santa ofrecía la indulgencia por algún fallecido lo que sea y conocimos a un padre que era el párroco de ahí o algo así es el vicario del de galicia no es el vicario del opus de en galicia o era en ese momento es el padre ángel aceras del opus de un gran sacerdote y loco mi novio y yo lo conocimos porque cruzamos la puerta santa estaba lloviendo como es muy usual en galicia y el padre estaba con un paraguas y yo le vi aquí su alza cuello y le dije a mí es a mi novio le dije el sacerdote hay que pedirle que nos tome una fotografía entonces nos toma una foto en la puerta santa hicimos amistad con él y cada día que íbamos platicábamos con él se hizo una bonita amistad manteníamos el contacto por whatsapp y cuando era 3 de mayo ya en guadalajara que me propone matrimonio mi actual esposo le platicamos al padre ángel no padre que cree por fin ya porque él le preguntaba ya se animó no porque ya no está tan jovencito decía ya le urge él ya tiene sus 45 no entonces bueno pues le contamos que ya estábamos comprometidos y él dijo que él nos casaba dijo por supuesto que yo los caso en españa y yo le dije pero en qué parroquia yo como voy a decir como voy a organizar todo mejor no te preocupes te caso en la catedral no más faltaba no y nos casamos en la capilla de la corticela que es justamente donde se encontraban los primeros restos del apóstol santiago y este y bueno pues ahí nos casamos y mi suegro mi cuñada silvia bueno todos nos ayudaron muchísimo con la boda ya fue una boda muy íntima muy íntima la gente necesaria ahí en la corticela de la catedral y luego fuimos a festejar nuestro banquete al hostal de los reyes católicos o el parador de los reyes católicos que está justamente al lado ahí en el mero centro de santiago de compostela una boda de ensueño por la gente que estaba por el sacramento por la humilidad maravillosa yo estaba sorprendida agradecida plena y lo sigo estando dios es fiel dios no se equivoca dios no se cansa en darte dios te multiplica todo lo que le das te regresa el ciento por uno es real es verdad solo hace falta que lo creamos que aumentemos nuestra fe y lo creamos y vivamos en congruencia con lo que él nos pide porque él te lo regresa con creces todo lo que tú le das y ofreces él te lo regresa con creces él es poderoso él hace nuevas todas las cosas te voy a leer al rato la cita bíblica de apocalipsis 21 me parece 21 5 creo donde dice jesús hace nuevas todas las cosas yo hago nuevas todas las cosas y es que si él tiene el poder de sanarte y de hacer nueva tu vida aunque tú no lo creas aunque tú no sepas por donde nunca para ti sea imposible para él es posible y él puede renovar tu vida sea lo que sea que estés viviendo él hace nuevas todas las cosas él convierte el agua en vino mi esposo y yo ahora tenemos un testimonio juntos que se llama cuando el agua se convierte en vino si quieren luego lo lo platicamos aquí en el canal juntos y es que si él también tiene un testimonio de conversión muy bonita muy bonita que vale la pena que lo escuchen y es eso es darle tu agua a dios ir por las tinajas de agua y decir aquí está mi trabajo y mi esfuerzo humano ya fui por las tinajas de agua ahora tú conviértelas en vino ahora tú transforma ahora tú haz el milagro y si jesús hizo ese milagro en las bodas de caná por un matrimonio que no hará por tu matrimonio él sí sabe convertir el agua en vino pero necesita de nuestra voluntad de nuestra decisión de pedírselo y de ir por las tinajas de agua no sea nuestro esfuerzo humano para que él haga el milagro siempre juntos los dos en ese esfuerzo y bueno es otro testimonio este de mi esposo y mío nos casamos él adopta a mi hija como si fuera su hija moralmente económicamente es un excelente padre para ella de verdad ya tengo casada con él casi siete años y la verdad es que me impresiona su amor su generosidad su sencillez su buen carácter tiene un gran carácter es maravilloso dios me bendijo con ese hombre la verdad y tuvimos dos hijos después tenemos otros dos hijos pablo y santiago pablo se llama porque mi marido se llama pablo pero también por el apóstol san pablo que me encanta y santiago obviamente por por el apóstol santiago no porque ahí nos casamos y bueno pues tenemos tres hijos cari me pablo y santiago perdimos otro bebé yo lo bauticé como josé maría está en el cielo porque pues bueno también existe somos estamos felices la verdad es que como cualquier familia tenemos nuestras altas y bajas pero nos hemos concentrado en tener una familia y un hogar como dios quiere queremos ser una iglesia doméstica queremos ser una un hogar donde dios ser protagonista donde esté en el centro dios y nuestra virgen maría nuestra virgen de guadalupe que tengo aquí atrás y tenemos errores por supuesto no pero nos hemos enfocado en hacer hijos santos en pedir que sean santos según el corazón de dios padre y en buscar la santidad como matrimonio en ser un testimonio de puertas para adentro que es lo más importante pero también de puertas para afuera creo que el mundo de hoy necesita testimonios de familias personas que reflejen el amor de dios porque dice el evangelio sean sean luz del mundo y sal de la tierra sí pero para mí la luz es cristo para mí la luz es cristo a él le debo todo lo que tengo todo hasta la respiración y yo no me soy una lámpara quiero ser esa lámpara que refleje esa luz y siempre invitarlo a vivir dentro de mí de mi familia de mi matrimonio porque el mundo necesita muchas lámparas hoy yo te invito a que seas esa lámpara que refleje esa luz que busques a cristo que dejes que te dejes renovar por él porque él hace nueva tu vida hace nuevas todas las cosas pero nueva tu matrimonio renueva tu familia renueva tu fe y convierte tiene esa lámpara porque el mundo de hoy está oscuro hay cosas muy lindas pero también hay cosas muy oscuras sufrimiento guerra injusticia pobreza si somos lámparas podremos iluminar a ese mundo recuerda las obras de misericordia espiritual enseñar al que no sabe dar buen consejo al que lo necesita corregir al que está en un error perdonar las injurias aquí me detengo porque perdonar es el puente para la sanación no es sanación si no hay perdón todos queremos sanar individualmente nuestra familia nuestro matrimonio pues entonces el perdón es clave si no hay perdón no hay sanación si pedimos perdón a dios hay que perdonar también entonces tú escoge cualquier obra de misericordia creo que te quiero cerrar este programa con eso que escojas cualquier obra de misericordia y que la lleves a cabo algo muy importante después de que yo me casé con pablo que salga con los apostolados en la tele y en la radio yo tenía la inquietud de poner una fundación una fundación pues obviamente ya más constituida más en forma antenotario y todo pues para que este apostolado no se quede solamente en un apostolado y ya sino que se le dé respuesta puntual a las personas que pedían ayuda porque empezaban a llegar muchas llamadas como los canales católicos eran internacionales pues llegaban a llegaban llamadas para pedir asesoría familiar psicológica consejo simplemente un consejo de alguien que lo ha vivido lo que sea no nos pedían mucho tipo de ayuda sobre todo asesoría pero también incluso hablaban madres solteras que aparte de que sufrían moralmente el divorcio la separación también sufrían económicamente o no tenían trabajo y luego se vino la pandemia y bueno muchas cosas pasaron y dijimos tenemos que hacer una fundación no bien constituida una asociación civil y bueno pues ya existe esta fundación te invito a que nos sigas a que nos conozcas somos fundación así así significa asesoría y apoyo en situaciones irregulares familiares a s y f así así estamos en facebook y en instagram como arroba fundación así también aquí está mi instagram y facebook y twitter arroba carina web también en youtube nos puedes encontrar y esta fundación así que significa justamente lo que el apostolado y el ministerio significa asesoría apoyo acompañamiento en situaciones irregulares familiares que son situaciones difíciles o especiales dentro de la familia pues bueno también aparte como diosidencia significa perdón en hebreo la palabra así también significa perdón en hebreo cuando lo dimos de alta nos dimos cuenta fíjense significa perdón en hebreo tenemos que trabajar mucho el perdón para llevar a que las mujeres y madres solteras que nos buscan sanen para que están en ella su historia personal y que sean mejores mamás y que sean su mejor versión y bueno así fue como elegimos nosotros pues trasladar como todo está este apostolado a esta asociación civil donde les damos a nuestras madres solteras también hay hombres por supuesto y bienvenidos los caballeros bienvenidos los hombres que quieran asesoría familiar no importa que estén en españa en eeuu tenemos psicólogas que pueden atenderlos por teléfono por videollamada tenemos familiólogas psicólogas dos abogadas un nutriólogo y queremos buscar este balance y este equilibrio físico psicológico y espiritual para que la persona se desarrolle de la mejor forma sí entonces damos conferencias de superación personal desarrollo humano para las mujeres maquillaje protocolo sobre todo muchísimo del perdón de la espiritualidad de la sanación de la educación de los hijos cada mes nos juntamos aquí en guadalajara 114 mujeres y les damos despensa gracias a los donativos de las personas de la generosidad se les da una conferencia que alimenta el alma y el cerebro verdad y la mente y otra buena y la despensa que alimenta el estómago no entonces reciben conferencia de formación porque nos interesa muchísimo formar y luego ya se les da la despensa como el medicamento o lo que requieran también se les da ropa o apoyos en especies fórmulas de bebé carriolas porque hay muchos niños también y bueno en las redes sociales pueden ver ahí los testimonios en las historias y seguirnos y todo y bueno pues si quieren apoyar a la fundación o pedir ayuda o apoyar con una conferencia aunque sea vía streaming como sea con tu tiempo con tu talento y con tu tesoro puedes apoyar con las tres test tiempo talento y tesoro es una gran forma de ayudar y también te invito a que en tu ciudad si crees que esto es importante lo repliques y que te agarres alguna obra de misericordia porque verás que cómo te cambia la vida entonces no importa que esté sufriendo tú transforma tu dolor en bendición y para dar ese paso de transformar el dolor en bendición siempre ahí en ese paso en ese puente va a haber alguna obra de misericordia ya sean las materiales que son dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar posada al que lo necesita vestir al desnudo visitar al enfermo socorrer a los presos enterrar a los muertos o las espirituales que son enseñar al que no sabe dar buen consejo al que lo necesita perdonar las injurias corregir al que se equivoca consolar al triste sufrir con paciencia en los defectos de los demás y rogar a dios por vivos y muertos en esta última de rogar a dios por vivos y difundos me encanta porque últimamente estamos muy metidos en el tema de sanación con el espíritu santo y es y pues haces oración oración de intercesión por las personas que tienes a un lado le hace importancia a la oración por los demás por nuestros difuntos que no porque se han partido ya hay que dejar de orar por ellos aquí es importante seguir orando por ellos pero también orar por los vivos ya sea tu familia o gente que ni conozcas pero orar la oración tiene un poder muy importante pero además si además de la oración llevamos a la acción nuestra fe porque una fe sin obras es una fe muerta si esta fe la llevamos a la acción con las obras de misericordia materiales o espirituales pues yo creo que tendremos el corazón ensanchado y lleno y satisfecho y si nuestros hijos aprenden de eso ya estamos del otro lado yo creo que no hay amor más grande que eso que servir al prójimo que dedicar tu vida a hacer algo que inspire hacer algo que pueda trascender que dejes a dios actuar a través de ti porque al final son obras de dios son inspiraciones de dios pero que tú seas el instrumento para él bueno pues creo que me alargue un poquito gracias por esta invitación si llegaste hasta aquí gracias por haber escuchado el testimonio espero que haya valido la pena que haya tocado tu corazón que te haya dejado alguna enseñanza de cualquier tipo pro vida pro familia a favor de las obras de misericordia de encontrar un sentido al dolor un sentido salvífico que si tú eres tu dolor al dolor con el dolor de cristo en la cruz tú le puedes dar un valor salvífico no él es el redentor por excelencia pero tú puedes ser un corredentor con jesús si tú un estudio dolor al menor de cristo en la cruz así que también otra cosa que me faltó decir cuando yo sufría muchísimo el divorcio y la madre soltera y toda esta etapa de mi vida en soledad me acuerdo de cada lágrima yo leí un libro que me regaló mi papá y ese libro decía si tú cada lágrima la desperdicias se va a ir al barro se va a caer en el barro y se va a secar y se va a desperdiciar pero si tú cada lágrima la ofreces levantas tu mirada te la limpias y dices ahí te va diosito una lágrima más para construir tu reino para lo que tú quieras pero le quiero dar un sentido no pues esa lágrima se convierte en perla yo sé que se escucha un poco cursi pero es verdad se convierte en perla y al final se te regresa este castillo de perlas de tus lágrimas y eso siento que me pasó un poco a mí así sufrí mucho como te decía al principio la lluvia el llanto pero cada lágrima ofrecida para mí se convirtió en perla porque el día de hoy no hablo de dinero hablo de hijos de vida de matrimonio de familia de apostolado es que es que valoro todo lo que dios me da como si fueran perlas es que mi marido es una perla mis hijos son perlas mi apostolado son perlas mi hogar todos son perlas y me doy cuenta como dios si regresa con perlas esas lágrimas que te ofreciste en algún momento y justamente la historia de la perla de la perla perla que sale de esta ostra pues es que es muy parecida no esta ostra sufre una infección adentro de la concha y tiene que sufrir y pasar por esa infección para que se haga la perla la perla que tú conoces de accesorio entonces bueno son analogías muy bonitas que encontré en el camino y pues creo que ya no me faltó nada ahora sí que estoy hablando yo sola sin entrevista espero que ya no me ha faltado nada de todos modos cualquier duda pregunta comentario me encantaría que me lo hagas llegar a mis redes sociales a la web que aquí lo comentes abajo o que me busques también en mis redes y que me lo hagas a ver gracias por este espacio gracias por escucharme y pues que sea todo para gloria de dios que todo este testimonio sea para gloria de dios porque él es el que hace todo nuevo él es el que está tocando la puerta siempre y a veces no lo escuchamos pero cuando lo escuchamos el grita el grita y te demuestra todo su amor se derrama en bendiciones cuando le abras la palabra es la puerta y lo sigues como lo tienes que seguir con esa coherencia de de vida con ese amor auténtico bueno pues me despido yo soy karen agua estoy en guadalajara jalisco méxico arroba karen agua en mis redes sociales arroba fundación asif para que sepan más de la fundación gracias amigos de el rosario de las 11 pm un abrazo a esta españa y a todo el mundo gracias gracias por esta espacio y recuerda transforma tu dolor en bendición los quiero mucho oren por mí y yo oro por ustedes